¡Suscríbete al canal! Yo creo que, eh... Probare... Seguiría 10, con un Chowdome y... Mundo de los Chowdome Es una gran oportunidad, pero... Y... El Cílero... Ok. Ok, ok. Creo que tengo una idea de... Quiero hacer Rilabum Incineroar Voy a dar un hecho que ha pasado en esta pelea Y... Nien Chao Sassian Inicent No Ok, es Incineroar Y... El Sineror de Inquiliciar No No La pregunta es si el Sineror siniestrado porque en base a esto depende de como tengo que jugar si no tienes un art, con lo que inicie esta perfecto si no tengo que jugar al rest y llegar con probablemente también con incineror y algún otro pokemon que lo acompañe y dejar atrás el combo del carril bien, no hay chavos eso esta bien porque yo me entiendo que aquí lo que me voy a tocar es la white guard a la derecha, no hay chavos Y... ¿Alven Rastlight? Tal vez Entonces Spanning Force no me sirve No, Spanning Force no me sirve Ya, y luego... Esto Porque la idea Es que Watch War solo protege de ataques en área Ok Ahí vamos a meter a Sinero, a ver si no me muero en el escenario No me muero en el escenario Es que no me muero en el escenario Porque me voy a poder matar a Inchao, el gato No? Ok, le hace el daño Pero no los puede No los puede No te lie No te llico No te llico No te llico La Muzi Este es el Rino Quiero pasar Para que el Rino no se pierda y volteo y me exploro a y si no y si no ok bueno y si no lo El Scenetor es bien poco lo que tengo que pegar a la salida, por eso no, sorteo su turno para ver que movimientos que han, a la larga, y, ajá, es su turno que voy a proteger, para pegar un cardinal, ahora, el opcionador, esta no va a comer, todavía no va a estar, vamos a despegar de una vez, y un turno de dedo, y un turno de dedo, y un turno de dedo, y un turno y el seleccionador, esta es el equipo morir формilos mucho pero creo que esta es el users le damos el estos requiero no se reduce, etc lopemos mediados es la vocalizador si no se puede o no se puede no se puede ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.